Historia 1 Hola, mejor amigo. Hola, ¿podemos jugar? En un segundo mis padres se están llamando. Vale. No te olvides de mí. Espero que no me deje. Somos amigos desde hace casi dos años. Hola, he vuelto. ¿Qué te pasa? Bueno, reprobé una materia en la escuela. Y mis padres me sugirieron que borre Roblox. Y concentrarme en la escuela. No. ¿Cuándo volverás? Intentaré volver lo antes posible. ¿Pero prometes que no me olvidarás? Lo prometo y no te olvidaré. Te esperaré. Gracias. Adiós. Borra el Roblox. No puedo creer que mi amigo tiene que eliminar Roblox. Voy a hacer nuevos amigos. Pero no lo reemplazaré. Se une a Adapt and Rise. Hola a todos. ¡Guau! Bueno avatar. Gracias. ¿Quieres que seamos amigos? Solo seré amigo si mi amigo puede venir. Claro. Podemos tener un grupo de amigos. Impresionante. Es él. Hola chicos, vamos a rolear. Genial, vamos. Unos años después. Mejor amiga. Estoy de vuelta. ¿Me extrañaste? Mejor amiga, Selena. Oh, no. ¿Qué pasa si ella se olvidó de mí? No, no puede ser. Lo prometió. Voy a buscar en algunos juegos. La encontraré. Se unió a varios juegos y no pudo encontrarla. Ah, ah. Ella se ha ido. Anónimo envió un mensaje. ¿Vienes conmigo al Dao? Nunca he oído hablar de ese juego, pero está bien. Se une a Dao. ¿Quién es? No lo sé. Creo que accidentalmente envié una invitación. Se quedó atascado en 2017. ¿Puede hablar? Sí, puedo hablar. Deja de ser tan grosero. Cállate y sal de nuestro servidor privado. No, ella me invitó a jugar. Así que voy a jugar. ¿Así que sabes jugar The Hood? No. Esto va a ser fácil entonces. Dispara a Lucas. Oye, no es justo. Chicos, parad. Esto no tiene sentido. Te invité accidentalmente. ¿Puedes irte? Esperad. ¿Quién eres? Me llamo Lucas. Solo estaba tratando de buscar a mi mejor amiga, Selena. Le prometí que volvería lo antes posible. Pero creo que se olvidó de mí. Espera, Selena. ¿Tu mejor amiga? ¿Estás escuchando esto, Selena? Dios mío, te extrañé tanto, Lucas. ¿Selena? ¿Por qué no me respondiste? Porque estaba jugando a este juego. Y mis notificaciones están apagadas. ¿Por qué volviste tan tarde? Me olvidé de Roblox. Pero luego me acordé de ti. Muy bien. Están haciendo esto demasiado delicado. ¿Era tu novio o algo así? No solo amigos muy cercanos. Bueno, si vas a salir con nosotros. Entonces tienes que cambiar tu avatar. ¿Qué tiene de malo? Bueno, se ve mal. No seas grosero. No pasa nada. Voy a cambiar. Vergüenza. ¿Qué te pasa? No es nada. Vale. Está bien. Mejor. Bien. Sí, sí. De todos modos. Vale. Este es mi novio. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde fue? Mira aquí si intentas algo gracioso. Acabaré contigo en serio. No me importa la edad que tengas. O quién eres. Todo lo que quería hacer. Era pasar el rato con mi mejor amigo. No me importa que te estés acercando. Hola chicos, lo siento, me desconecté. Está bien, tu amigo y yo estábamos hablando. Bien. Se están llevando bien. Sí. Como estaba diciendo, él es mi novio. Me lo imaginaba. Chico. Es una locura. No te he visto desde siempre. Sí, sé que te extrañé. Ejem. Quiero decir que no ha pasado tanto tiempo. Casi tres años desde que hablamos. Sí. ¿Puedo hablar contigo en privado muy rápido? Sí, claro. Bueno, tu novio. Me amenazó. Que no me acerque a ti. ¿De verdad? No me mientas. No estoy mintiendo. Te lo juro. Creo que piensa que me gustas. Yaden, ¿qué le estás diciendo a Lucas? ¿Qué? No le dije nada. Si no puedes aceptar a mi amigo por quien es, entonces. Hemos terminado. Pequeño mocoso. No lo llames así. Solo estás enfadada porque ahora estás soltera. ¿Quién dijo que lo estoy llamando así? Tú eres el mocoso aquí. No me hables así, amigo. Apuesto a que tienes diez años. En realidad no lo soy. Terminé con esto. Nunca te amé de todos modos. Realmente no me importa. Eras tan molesto. Por eso te engañé. Estás enojado conmigo. No quería que le gustaras. Porque es mi novia. ¿Eso está tan mal? Yaden, lo amenazaste. Para mantener el amor que tenemos. No valías esta relación. No me hables a mí ni a Lucas, ¿de acuerdo? Cállate. Lo siento por él. No pasa nada. Es muy grosero. Ah, sí. Me gustaría mostrarte a mis amigos. Los conocí cuando borraste Roblox. Ella le añade en el chat de grupo. Guau, se ven tan geniales. ¿Este es de quién estabas hablando? Es tan adorable. Tiene como la misma edad que tú, jajaja. De todos modos, soy Lani. Soy Jacob. Soy Lucas. Hemos oído hablar mucho de ti. Sí. ¿A qué juegos juegas? La ciudad de MEP. Edad tan raice. Edad me. Nuestros juegos favoritos. Jajajaja, tenemos que enseñarte algunos juegos nuevos. Guay, vale. No tengo ganas de jugar con Lucas ahora. ¿A qué juegos juegas, Selena? Dios mío. Deja de hablarme. ¿Estás desconectada? No, yo juego Dao-Od y esas cosas. De acuerdo. Únete a mí, Lucas y Lani. ¿Qué hay de...? Espero que no esté tratando de robarme a ninguno de mis amigos. Sería complicado, pero se sentiría incómodo. Creo que no quiero ser su amiga. ¿Pero cómo se lo digo? Hola, Lucas. Tengo que decirte algo. Sí, que es. Por cierto, estoy tan feliz de que seamos amigos. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? El mejor día de mi vida. ¿Pero estabas diciendo...? Oh, bueno. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Qué están haciendo? Hablando. ¿Puedo hablar contigo en privado, Lucas? Sí, claro. Me hizo difícil dejarlo ir. ¿Por qué dije algo en primer lugar? Volver. Entonces, Selena. Selena, sé lo que ibas a decirme. ¿De verdad? Espero que no sea incómodo. No lo hará porque siento lo mismo. Dilo por tres segundos. Uno. Dos. Tres. Te quiero. Te odio. Espera. ¿Qué? Oh, Dios mío. Pensé que te gustaba. Por eso no deberías asumirlo. ¿Así que me odias? ¿Qué te he hecho? Realmente arruinaste todo. Me estás quitando a mis amigos. Selena, Jacob y yo no somos solo tus amigos. No te puedo creer. Has estado esperando todo este tiempo por Lucas. Solo para que lo odies. Eso no está bien. En este momento, realmente no me importa. Guau. Así que supongo que no sienten lo mismo. Al principio me gustas, ¿de acuerdo? Pero luego, después de algunos años, pasaron. Pensé que me habías dejado para siempre. Entonces me gustó Jacob. Si me odiabas. Entonces, ¿por qué romperías con tu novio? ¿Por mí? ¿Tú y Jaden rompieron? Dijiste que seguíamos juntos. Seguimos juntos. ¿Qué te hace pensar que rompería con mi novio por ti? Como éramos mejores amigas, pensé que lo harías. Pero supongo que no. No, no somos mejores amigos. ¿Qué le digo a Jacob? Dile lo que quieras, pero esto se acabó. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. No pasa nada. No es tu culpa. Bueno, ¿quieres jugar? Ahora no. No estoy de humor. No pasa nada. Lo entiendo. ¿Pero qué quiero hacer? No importa. Hablemos. Vale. Podría presentarme más. Claro. Por supuesto. Como sabes, soy Lani. Y tengo 14 años. Lucas, por supuesto, y yo tengo 15. Selena envió el mensaje. Selena me envió algo. ¿Debo ver? Sí. Déjame saber lo que dice. Oye, solo quería disculparme por lo que dije. Estuvo mal y no quise decir eso. ¿En serio? ¿No lo dijiste en serio? Sí, no era mi intención. Lo siento mucho. Tú y yo somos mejores amigas para siempre. No lo sé. ¿Por qué debería creerte? Después de decirte que te amaba. Todavía me callas. ¿Me das otra oportunidad? No haré nada como eso. Fue un error. ¿Qué dijo ella? Quería que volviéramos a ser amigas y se disculpó. ¿Debería aceptarlo? No, no deberías. ¿Por qué no? Quiero decir que no es que quiera, pero... Porque mira lo que te hizo y te dijo. Y además, ni siquiera te quiere. Sé que no te quiere. Todavía está con su novio. Pero yo te quiero. Voy a decirle. Que no quiero ser su amigo. De acuerdo. Ojalá supiera lo que siento por él. Entonces, ¿qué dices? No. No te voy a dar la oportunidad de romperme el corazón otra vez. Si acepto tus disculpas. Solo jugarás con mi corazón otra vez. Y no quiero arriesgar nada. Oh, de verdad. No puedo creerte. Así que prefieres ser amiga de alguien que acabas de conocer. ¿Lani? No me importa. Ella es muy amable. Ella se preocupa a diferencia de ti. Espero que sepas que no le gustas. No me importa. Ella me está ayudando a superar esto. Esa es una verdadera amiga. Dios mío, adiós. Se lo dije. ¿Qué quería decirme? Oh, bueno, me gustas. Espera, ¿te gustó? Sí, me gustas. ¿No sientes lo mismo? Está bien si no te gusto. Necesito tiempo. Mi mejor amiga que amaba me odia. La amé desde que nos conocimos. Y es difícil seguir adelante. Lo siento mucho. Nunca debí decir nada. No, no, está bien. Dame algo de tiempo. Sí, pero... Hola, chicos. ¿Me extrañaron? ¿No he estado en algunos días? Entonces... ¿Qué me perdí? Bueno, ya no somos amigas de Selena. Dios mío, ¿por qué? Bueno, ella me odia y yo me avergoncé. Porque le dije que la amaba. Quiero decir que no iba a pasar. Ya te envié con otra persona. ¿Con quién? ¿Con Lani, por supuesto? O bueno, le dije que me gustaba, pero... No es que no me gustaras, ¿vale? Es solo que no quiero salir lastimada de nuevo. Está bien, lo entiendo. No te obligo a gustarme de inmediato. Creo que el tiempo demostrará mis sentimientos por ti. Está bien, Lani. Gracias. Bien, chicos. Solo juguemos. ¿Qué juego? Daod, vale. No. Quiero jugar Asesinato Misterioso 2. Estoy de acuerdo. Jugaron juntos durante dos horas. Chicos, tengo que hacer mi tarea. Yo también. También tengo que ayudar a mi madre a limpiar la casa. Vale, adiós. Adiós, hasta luego. Nos vemos mañana, Lani, Lucas. Uh, Lucas estaba muy enojado conmigo. No quiere ser mi amigo. ¿Qué debería hacer ahora? Tengo que pensar en una manera de hacer que vuelva a ser mi amigo. Creo que le pediré ayuda a Jacob. Algún tiempo después. Lucas y Lani se acercan más. Buenos días, Lani. Hola, Lucas. Mmm, Lani. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Últimamente te he visto muy buena chica. Y, y ya me gustaste mucho. ¿Qué? Entonces, ¿aceptarás ser mi novia? Dios mío, por supuesto, Lucas. Estoy de acuerdo. Te amo. Yo también te quiero, Lani. Quiero informar a Jacob sobre esto. Está bien. Jacob, estamos saliendo. ¿En realidad? Felicitaciones. Gracias, Jacob. Ah, pero tengo algo que decirles a ustedes dos. Selena vino a buscarme y me pidió disculpas por todo lo que pasó. Ella quiere ser nuestra amiga otra vez. Veo que ella está realmente arrepentida y ha cambiado. ¿Puedes perdonarla, Lucas? Mmm, yo y yo. Lucas, creo que Jacob tiene razón. Démosle otra oportunidad. Antes no quería que ella jugara con nosotros porque tenía miedo de que te volvieras a enamorar de ella. Pero ahora eres mi novio. Así que también quiero que ella sea nuestra amiga, ¿vale, cariño? Está bien, Lani. Estoy de acuerdo contigo. Además, solo te amo ahora. Siempre eres la chica más hermosa a mis ojos. Ja, ja, ja. Te amo mucho. Basta, Lani, Lucas. Me dais celos. Entonces añadiré a Selena a nuestro chat grupal. Selena, te perdonamos. Ahora seremos amigos cercanos como antes. En serio, Lucas. Muchas gracias. Bueno, tengo una noticia que contaros. Lani y yo estamos enamorados. Espero que nos felicites. ¿En realidad? Felicitaciones, Lucas, Lani. Gracias, Selena. Está bien, de ahora en adelante seremos un grupo de amigos cercanos. Juguemos un juego juntos. Bueno. Estoy de acuerdo. Ja, ja, ja. Después de eso, Jacob y Selena también se enamoraron. Y juegan juntos muy de cerca. El final. Historia 2. Dios mío. En línea. Sí, Estella. Hola, Lexi. ¿Qué pasa? Hola, chicos. Hola, Estella. Dios mío, Leo. No te quiero. Hola, chicos. Tengo noticias emocionantes. Oh, Dios mío. ¿Robaste una tienda de nuevo? Que no, eso fue una cosa de una sola vez. De todos modos. De todos modos. Entonces, ¿qué es? Bueno. Tengo novio. Dios mío, Lexi, me alegro mucho por ti. Bueno, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero felicidades. Gracias, chicos. James, ¿estás bien? ¿Qué? Lo siento. Lo siento. Sí, solo... Perdí el conocimiento. Oh, está bien. ¿Quieren jugar a algo? Sí, claro. Por supuesto, Estella. Lo siento. Ahora no puedo. Vale, únete a mí. Adiós, James. Sí. Ok. ¿Adiós? No puedo creerlo. Me pregunto quién es su novio. Bueno, no es asunto mío. Voy a unirme a ellos. Juegan durante 30 minutos. Oh, Dios mío, eso fue tan divertido. Sí, lo sé. ¿Dónde está Leo? Dios mío, chicos. Odio cuando hacéis eso. ¿Hacer qué? Te fuiste sin decírmelo. Seguí siendo asesinado por alguien llamado Calcetines Fríos. Ja, ja, ja. Hum. No es gracioso. Sí que lo es. De todos modos. Me voy a la cama. ¿De verdad tan temprano? Sí, tengo un examen en la escuela. Dijiste eso la semana pasada. ¿Y la semana anterior? ¿Y la semana anterior a esa? Bueno, tengo muchos exámenes en la escuela. Sí, de acuerdo. Buenas noches, Estella. Adiós, James y Lexi. Adiós. Adiós, Leo. Buenas noches. Oh, Dios mío. Dijiste buenas noches. Me quieres. Me quieres, ¿verdad? No te lo diré. Han echado a Leo del grupo. Vale, bueno. ¿Queréis jugar al asesinato misterioso 2? Espera, Estella. Por favor. ¿Quieres? Leo ha sido expulsado del grupo. Estella. Han echado a del grupo. Vale, me voy antes de que vuelva. La última vez me quedé y me preguntó si quería que me llevaran queso a casa. Espera. ¿Qué? Oh, Dios mío. Estella. Oh, Dios mío, Leo. Estella, yo. Lo siento mucho. No sabía que todavía querías el queso. No, espera. Lo pediré ahora mismo. No, Leo. Lo siento mucho, Estella. Es solo porque dijiste que no. Así que pensé que no lo querías. Leo. ¿Qué tipo de queso? Yo quiero. Si, Estella, sé que quieres queso, pero ¿de qué tipo? No, Leo. Lo quiero. Si, Estella, lo sé. ¿Quieres queso americano, queso parmesano, queso azul, queso cheddar, queso feté, queso mozarella, queso de cabra? Leo, ¿cómo conoces tantos quesos? ¿Queso crema quizás? Oh, Dios mío, Leo. Joa. Me voy a la cama. Ok, yo también. Sí, chicos. Hablamos más tarde. Lexi, James y Estella se despiden. Espera. Estella. Pero no sé qué queso quiere. Le traeré uno de cada. Ok, estoy bien ordenando, vamos a ver. Dios mío. 1,089 dólares. Haré cualquier cosa por Estella. Ok, me voy a dormir. Oh, Dios mío, chicos. Estella. Lexi. James. Oh, Dios mío, Leo. Son las 2 de la mañana. No me importa. ¿Qué quieres? Me has despertado de mi sueño. Estaba soñando que estaba en un barco con una chica llamada Amy y estábamos buscando el tesoro y él. Oye, Estella, escucha. Te quiero. Pero no quiero oír hablar de tu sueño de que estabas en un barco. En realidad, era un barco. Sí, lo que sea. De todos modos lo que me había ido. Hola, chicos. Un grosero. ¿Qué? Acabas de interrumpir, lo que significa que ni siquiera te importa. Oh, lo siento, supongo. Cualquier. Dios mío, ¿por qué me odian? Hola, chicos. ¿Por qué están hablando a las 2 de la mañana? Guau, sois tan groseros. Bueno, excepto Estella, por supuesto. ¿Por qué somos groseros? Me interrumpisteis. Estoy muy ofendido. Me duele. Oh, lo siento, Leo. Ok. Aceptaré tus disculpas, James. ¿Tienes algo que decir? Hum. No, en realidad no. Bueno, vale. Supongo que no puedo volver a confiar en ti. Ok. Oh, Dios mío. Vale, me voy a la cama. Es muy temprano para esto y tengo que ver si Emi y yo encontramos el tesoro. Estella, no puedes terminar tu sueño. Sí, sí puedo. Vale, lo que tú digas. Bueno, yo también me voy a dormir. Bueno, adiós, Lexi. Ok, adiós. No, por favor, espera. Guau. Ni siquiera pude decir para que los llamé. James, ¿quieres esperar a volver a dormir para que pueda decírtelo? No. ¿Cómo que no? Quiero decir que no voy a esperar. Me vuelvo a la cama. No. Chico. Vale, supongo que yo también esperaré hasta mañana. Lexi, Estella, Leo y James se van a la cama. ¿Quién es? Soy yo, cariño. Entra. Tienes que despertarte. Ya son las nueve. Dios mío. También alguien está en la puerta. Puedes conseguirlo. Estoy cocinando. Vale, lo cogeré en un segundo. Hola. Gracias por comprar con FedEx. Estoy agradecido por tu compra. Estoy aquí hoy para entregar. Sí, sí. Solo dame la caja. Una vez más, muchas gracias. No he pedido nada y por qué huele. Voy a ir a abrirlo, supongo. Oh, Dios mío. Leo. Dije que no quería el queso. ¿Qué es ese papel? Hola, Estella. Lo siento mucho. Yo no sabía que querías el queso así que lo hice a ti. Por favor, perdóname, Leo. Oh, Dios mío. No sé qué hacer con todo este queso. Cariño, por favor. Sí. ¿Por qué pediste un montón de queso? No lo hice, mamá. Bueno, seguro que parece que lo hiciste. Es de mi amigo Leo. Pensó que le dije que quería queso, pero le dije que no quería queso. ¿Encontraremos una manera de deshacernos de él? Está apestando toda la casa. Tengo invitados que vienen más tarde. Vamos a jugar al bingo. Está bien, mamá. ¿Cómo voy a deshacerme de una caja de queso? Voy al chat de grupo. Sí, lo sé, pero, Ellen. Hola, Estella. Hola, chicos. Oh, Dios mío, Estella. Dice que fue entregado. Bueno, ¿lo conseguiste? Recibí el queso que dije que no quería. Oh, sí, lo tengo. De hecho, tengo una caja entera. Ahora mi casa huele a queso. Bueno, no sabía qué tipo traerte porque te fuiste cuando te lo pedí. Lo siento. Leo, lo hiciste. ¿Qué? Bueno, le compré a Estella el queso que quería. No veo el problema. Ja, ja. Leo, dije que no quería el queso. No, dijiste que te lo hago cuando te pregunte de qué tipo. Porque no me escuchaste. Oh, Dios mío. Estella. Lo siento mucho. Pensé que habías dicho que querías el queso. Siento en choque. En serio, lo siento mucho, Estella. Por favor. Ok, Leo. No entiendo. Pero, por favor, ¿puedes retractarte? Por supuesto, cualquier cosa por ti. Alto. Ja, ja, ja. No me llames así nunca más. Oka, lo tengo. Bien. Oka. Nunca digas eso de nuevo. Está bien. Solo tiene que enviar el paquete de vuelta. Voy a alimentar a todo el queso a mi rata. ¿Tienes una rata? Sí. Su nombre es Templeton. Aquí, déjame mostrarte. Oh, él es. Él es solo la cosita más linda, jeje. Sí, um. Sí, jeje. Ja, ja, ja. James. James, ¿por qué te ríes? ¿La rata? Están. Bueno, no sé cómo decirlo. Simplemente fea. Realmente. Muy. Muy fea. James. ¿Qué quieres decir, James? Templeton es lo más lindo que conozco. Bueno, excepto por Estella. ¿Estás bromeando, verdad? Un no. Vale, como quieras. ¿Quieren jugar a algo, chicos? Sí, claro. Vale, claro. ¿A qué vamos a jugar? Juguemos a los amigos del arco iris. ¿A qué? Ya verás. Únete a mí, chicos. ¿Dónde estáis? Ayuda a Lexi por aquí. Vale, espera. ¿Qué es esto? Ja, ja, moriste. No es gracioso. Me voy, chicos. Rabia. No, no me voy. Solo tengo que irme. Bueno, adiós, Leo. Siento que hayas muerto. Vale, adiós. Vale, chicos, vámonos. Chico, odio ese juego. Acabo de ser arrastrado a una alcantarilla. Ok, bueno, voy a volver a unirme. Me siento solo. Oh, Dios mío, chicos, amigos del arco iris es tan divertido. No, no lo es. Sí, lo es. ¿Estás loco? Moriste a los cinco minutos. No, no lo estoy. Sí, lo estás. No lo estoy. También lo estás. Está bien, chicos. De todos modos. Tengo que irme un rato. Bueno, adiós, Lexi. Adiós, Lexi. Adiós, Lexi. Adiós, chicos, hablamos más tarde. Yo también voy a salir un rato. Vale, adiós, Estella. No, espera, Estella. Dios mío. ¿Te quedas? Sí, chico, me voy. ¿Por qué siempre me hacen esto? Mientras tanto, Estella. Mi habitación todavía huele. Voy a ir a buscar el febrece del baño. Oh, Dios mío, eres tan gracioso. Bingo. Ah, 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 ah. Mis oídos. ¿Qué fue ese horrible canto? Ja, 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 ja. Alto. Por favor. Gracias. Mamá. ¿Qué está haciendo el cartero en la casa? Bueno, estaba dejando algo. Y vi que se veía tan pálido, así que lo traje para una taza de té y una ronda de bingo. Oh, eso es maravilloso. Genial. ¿Qué está haciendo aquí? Estella. No te atrevas a volver a hablarme. Ya sabes, si no escuchas, tendrás que decirle adiós a tu teléfono. Pero mamá, no lo hice. Vuelve a tu habitación, Estella. Hablaremos de esto más tarde. Qué falta de respeto. Sé que no eres tú la que habla. ¿Cómo te atreves, chica? Dios mío. Mamá ayuda. Me está persiguiendo. ¿Estás bien? Está bastante débil. De todos modos. Me voy. ¿De verdad tan temprano? Ni siquiera sacado el vino que compré para esta noche. Sí, no bebo vino. Tengo que estar listo para la entrega en FedEx mañana. Además, tengo que alimentar a mi hamster en casa. Oh, Ale, que tengas una buena noche. Siéntolo, Estella, también. Sí, adiós. Extraña amiga también. Canta por todo. Puedes irte ahora. Gracias. Solo porque quiero. Oh, Dios mío. Esa chica puede correr. Me tiene jadeando. Oh, Dios mío. Tengo el febrece. Bueno, me voy al chat de grupo. No, es solo porque. Hola, Estella. Hola, Estella. Hola. ¿Estás bien, Leo? Sí, ¿por qué no iba a estarlo? Bueno, no sé tú siempre muy feliz cuando me uní al grupo. Soy feliz. Sí, lo sé, pero siempre dices cosas como, Oh, Dios mío, Estella, estás aquí. Oh, ¿viniste por mí? Me quieres, ¿verdad? Bueno, tal vez ya no. Lo siento, Estella, pero me he dado cuenta de que no te gusto. Así que voy a tener que dejarlo ir. Lo siento, pero ahora solo me gustas como amiga, Estella. Está bien, Leo. Pero seguimos siendo amigos, ¿verdad? Sí, por supuesto, Estella, siempre seremos amigos. Ok, entonces puedo vivir con eso. Bueno, de todos modos. Juguemos. En realidad. ¿Sí, Leo? Hay algo más que tengo que decir. Sí, ¿y qué es? Bueno. Puede que haya. Conseguido una novia. Realmente. Un... Eso es bueno, supongo. Oh, Dios mío, Leo, eso es genial. Finalmente. ¿Qué quieres decir con finalmente? Sigue soltero y solo tiene una novia. Sí. Lo que sea. De todos modos. Es tan bonita. Y tiene las manos más suaves. Ella es tan agradable y... Ok, puedes parar ahí. Alguien un poco celoso. ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿Por qué iba a estar celosa? ¿Estás celosa, Estella? No, no lo estoy. Estella. ¿Sabes qué? Voy a irme un rato. Ok. Hablamos más tarde. Chicos, me siento mal por ella. ¿Por qué? Todo lo que dijimos fue que estaba celosa porque Leo tiene novia. ¿Lo dices en serio? Chicos, no podéis decirle que os lo dije, pero... Ayer Estella me dijo que le gustaba como Leo le hablaba y como era pegajoso. Hablaba sin parar de ti, Leo. Le gustas mucho, mucho, Leo. Y claramente ahora está enfadada y triste porque tienes novia. Y probablemente un poco celosa. Así que sí. Pero oye, no escuchaste nada de esto. Giro argumental de verdad. Dios mío. Durante mucho tiempo no supe que le gustaba. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Necesito conectarla para hablar con ella. Y posiblemente pedirle que sea mi novia. Pero no tienes novia. Sí, estabas hablando de ella. O sí, olvidé que no te lo dije. Básicamente estaba diciendo todo eso para ver si le gustaba a Estella o no. Claramente descubrí que sí le gustó. Pensé que me iba a felicitar. Pero en vez de eso pasa esto. Vale, tengo una idea. Sí. Hagamos spam en el chat hasta que ella venga. Vale, apuesta 1, 2, 3. Estella. 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 Cállate. Hola, Estella. ¿Qué queréis? Estella, lo siento. No sabía que te gustaba. Lexi. ¿Puedo chatear contigo en privado? Oh, no. Jejejeje. Hola, Estella. ¿Cómo te ha ido el día? Lexi. ¿Se lo has dicho? Que no. No mientas. Vale, sí, se lo dije. Lexi. Dije específicamente, no les digas. Bueno, ya sabes, no soy buena con los secretos. Bueno, ¿qué dijo al menos? Bueno. Lexi, ¿qué dijo? Dijo que solo intentaba ver si te gustaba o no. Y que en realidad no tenía novia. También dijo que te iba a pedir que fuera su novia. No se suponía que dijera todo eso. Espera. ¿Realmente le gustó? Dios mío, Dios mío. Yo también le gusto. Lexi, yo le gusto y él me gusta. ¿Sabes qué significa esto? Significa que se casarán, tendrán hijos y vivirán felices para siempre. Exacto. Volvamos al chat. Ok. Estella. Lo siento mucho, mucho. No tengo novia y... Solo estaba diciendo todo eso para ver si te gustó porque no sabía si te gustaba o no. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Lo siento tanto, 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 tanto. Así que para aclarar las cosas, ¿no tienes novia y te gustó? Sí, Estella. Realmente me gustas. James, ¿por qué lloras? James. ¿Estás bien? Están. Inspirador. Así que Estella. ¿Te gusto? Sí, Leo. Me gustas. Entonces, ¿serás mi novia? Sí, por supuesto, Leo. Sí, 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 sí. Leo, tranquilízate. Oh, Dios mío, chicos, estoy tan feliz por ti. Sí, yo también. Gracias, chicos. ¿Quieren jugar a algo? Claro, ¿a qué jugamos? Lo siento. No lo sé. ¿A qué quieren jugar? Juguemos al Arsenal. Vale, claro. Apuesta. Vale, me uniré a vosotros. Juegan 15 minutos. Qué divertido. Lo sé. Bueno, me voy. Sí, yo también. Tengo que hacer de canguro a las seis. Bueno, adiós. ¿Tienes que irte? No, ¿y tú? Espera, ¿en serio? No tienes que salir. Dios mío. ¿Estás bromeando? No. ¿Quieres jugar a algo? Sí, por favor. Vale, ¿a qué jugamos? Quizás a los amigos del arco iris. Pero pensé que odiabas ese juego. Bueno, he estado practicando. Vale, juguemos, pero intenta llegar a la segunda ronda, por favor. No intentaré, pero no sé si podré hacerlo. Vale, únete a mí. Hola. Hola. Vale, vamos. Diez minutos después. Estella, ¿has muerto? Sí, tienes que seguir sola ahora. Estella, voy a morir. No. No te mueras. Tienes que ganar. Pasan otros diez minutos. Oh, Dios mío. Estella, he ganado. Oh, Dios mío. Buen trabajo, Leo. He ganado. He ganado. He ganado. He ganado. Lo hiciste muy bien. Lo siento, me muero. Está bien, pero ahora tengo que irme, Estella. Templeton tiene hambre. A veces me muerde cuando quiere comida. Perdona. No creo que sea un comportamiento normal. No, no es lindo. Suena así. Es tan lindo. Sí, sí, tan lindo. Bueno, me tengo que ir. Está masticando aún más rápido. Ok, adiós. Adiós. Bueno, debo irme. Tengo que ayudar a mi mamá a poner la mesa. Dios mío. No he hablado con mi novio ni ayer ni hoy. Voy a hablar con él. Es tan pegajosa y me pone de los nervios. Oh, Dios mío. Rompe con ella de una vez. La única razón por la que no lo he hecho es porque solo hemos estado saliendo como una semana. Y no tengo ganas de romperle el corazón. Bueno. Hola, nena. ¿Le vi quién es esta chica? Suéltame. Discúlpame. Le vi, no te hagas el estúpido. Sabes exactamente quién soy. Vale, ¿quién eres? Y le vi. ¿Qué estabas haciendo con ella? Claramente se conocéis para estar tan cerca. Así que quiero saber. ¿Quiénes sois? ¿Y qué pasa entre vosotros? Bueno, me llamo Serena y bueno. A tu novio no le gustas nada y... De hecho, le gusto yo. No es realmente sorprendente. En realidad puedo ver por qué. Habla tan mal de ti. Quiero decir, mírate, estoy segura de que puedes ver porque me quiere a mí. Estoy segura de que puedes ver porque me quiere a mí en vez de a ti, ¿verdad? Está bastante claro. Lexi, todo eso es mentira. Ni siquiera la conozco. Solo la ayudé a recoger algunas cosas y ella trató de besarme. Te lo juro. Confía en mí, cariño. No me llames así, le vi. ¿De verdad? Ni siquiera pudiste pasar una semana y media sin engañarme. Bueno, ni siquiera lo haría una semana con... ¡Cállate! A nadie le importa cuánto tiempo lo harías. Le vi tendría razón, oso bobo. ¡Hum! ¡Cállate! Pero apenas dije nada. Sí, yo dije, cállate. Chica, no eres graciosa. ¡Cállate! Boho, boho, oso, ella me está intimidando. Oh, Dios mío, cállate, a nadie le importa. Haz que pare, le vi. Le vi. Sé que no vas a decirme que pare. Después de que me engañaste y ni siquiera han pasado dos semanas. Realmente es tan difícil. En serio, es patético. No, Lexi, no es patético. Eres demasiado pegajosa. Siempre estás como, ¿cómo te ha ido el día? Oh, hey, nena, ¿quieres jugar conmigo y mis amigos? No podía soportarlo más. Necesitaba a alguien que cuidara de mí y de mis necesidades, y tú no eras la indicada, Lexi. Preguntarte cómo te ha ido el día es lo mínimo. No, no lo es, Lexi. Vamos, nena. Debería haberlo sabido. Bueno, ya me voy. Espero que tengas un día horrible. Está bien, cariño, todavía me tienes a mí y no a esa chica perezosa. Me amas de todas formas. Sí, gracias, Serena. Sigue enojada. No puedo creerlo. Le vi ni siquiera pudo pasar dos semanas sin engañar. Y Dios mío, ¿la chica con la que me engañó? Eso sí que es vergonzoso. Voy al grupo para decirles acerca de esto. Sí, y luego. Oh, hola, Lexi. Hola, chicos, tengo que decir algo. Bueno, ¿qué es? Bueno, ¿recuerdan que dije que tengo novio? No. Sí, ¿qué pasa? Bueno, él y yo rompimos hoy. Dios mío, Lexi, lo siento mucho. Sí. Ups, no quise decir que solo bromeaba. Lo siento mucho. No pasa nada. Honestamente estoy un poco triste por eso. Pensé que por fin había encontrado a alguien que se preocupaba por mí, pero me equivoqué. No sé si alguna vez encontraré a alguien que me ame. Ni siquiera me hablaba, así que... Bueno, espero que estés bien. Sí, ¿podemos hacer algo para animarte? No, no lo creo. Creo que voy a ir a ver vídeos en tu bloque. Adiós, Lexi. Espero que te sientas mejor. Sí, lo mismo digo. Adiós, Lexi. Adiós, chicos. Bueno, yo también me tengo que ir. Probablemente estaré de vuelta en diez minutos. Porque sé que me extrañarán. Sí, claro. ¿Qué quieres decir, James? Oh, nada. Adiós, Leo. Adiós, cariño. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, todavía me dan escalofríos cuando me llamas así. Vale, adiós. Así que, Estella, necesito tu consejo. Vale, ¿sobre qué? Bueno, me gusta Lexi desde hace mucho tiempo. Y el día que dijo que tenía novio iba a decírselo. Y obviamente después no pude porque, bueno, tenía novio. Pero ahora no lo tiene y necesito saber si debería decírselo. Escucha, James, sabía que te gustaba Lexi. ¿Dios mío, es tan obvio? ¿Se lo has dicho? ¿Le gusto también? ¿Me odia ahora? Probablemente ni siquiera le gusto. ¿Por qué? James. Sí. Lo estás pensando demasiado. Escucha. Acaba de romper con su novio. Así que no creo que debas decírselo ya. Tal vez esperar un poco, ¿sabes? Sí. Es verdad. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Como dos días? ¿Tal vez tres? Yo estaba pensando más como dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Dos semanas enteras? Sí, James. Acaba de pasar por una ruptura. Lo más probable es que no esté lista todavía. Solo espera un poco y luego se lo dices. ¿Decirle qué a quién? Bueno, Jami. Espera, ¿puedo decírselo a Leo, James? Claro. Pero solo si no lo cuentas. Puedes confiar en mí, lo juro. James está enamorado de Lexi y quería consejos sobre si decírselo o no. Le dije que debería esperar dos semanas porque ella acaba de romper con alguien. Él cree que esperar dos semanas es demasiado. Y dijo que estaba pensando que solo debe esperar dos o tres días. Estoy segura de que todos sabemos que a James le gusta Lexi. Bueno, excepto Lexi. No creo que ella haya prestado atención a eso. Espera, ¿cómo lo sabías? Bueno, es bastante obvio. ¿Creéis que lo sabe? Bueno, no creo que lo sepa, pero no estoy segura. No, no lo creo. Vale, muchas gracias, chicos. Le preguntaré en dos semanas. Adiós. Adiós. Estella me dijo que debería esperar dos semanas para decírselo a Lexi. Pero realmente quiero decírselo hoy. Solo quiero saber si yo también le gusto. Creo que se lo diré ahora mismo. Parece un buen momento y ya ha pasado un día entero, que son como 24 horas, así que creo que estará bien. Vale, lo haré. Sí. Hola, chicos. Así que Lexi. Sí. Quería preguntarte algo. Claro, James, ¿qué pasa? Dios mío. Solo quería decirte que me gustas desde hace mucho. Y el día que nos dijiste que tenías novio fue el día que yo te iba a decir que me gustabas. Pero claramente no pude porque tú tienes un novio. Y sé que acabas de romper, así que no quiero presionarte. Pero solo quería ver si yo también te gustaba. James, Dios mío, dije dos semanas. Dos semanas enteras. Oh, Dios mío, ¿te gusto, James? Sí, ¿yo también te gusto? Bueno. Lo siento mucho, James, pero no me gustas así. Solo me gustas como mi mejor amigo. Nunca he pensado en ti de esa manera. Además, acabo de romper con Levi. Así que no estoy preparada todavía. Lo siento mucho, 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 James. Oh, Dios mío. Hum. Realmente espero que esto no afecte nuestra amistad. No, no. No pasa nada. Fue estúpido por mi parte preguntarte un día después de que rompieras con... Espera, ¿cómo se llamaba? Levi y no James. No eres estúpida. No quiero tener una relación ahora. No es un buen momento para mí. Lo siento mucho, James. De verdad. No, Lexi, lo siento. James, ¿puedo chatear contigo en privado? Claro, supongo, pero que sea rápido. Vale, vamos. Oh, no, Leo. Fui demasiado dura con él. No, Lexi, creo que estará bien. Ok, es solo que nunca supe que le había gustado. Y ahora me siento mal porque nunca me di cuenta. No te sientas mal. Creo que Estella está hablando con él. Vale, gracias, Leo. Por supuesto. ¿Estás bien? No, la verdad es que no. Acabo de ser rechazado por la chica que me gusta. Lo siento, James, pero te dije que esperaras un poco, así que... Estella, no es el momento. Lo siento, James. No sabía que eso iba a pasar en serio. Está bien, pero creo que me voy a ir por un tiempo. ¿Estás segura? Sí, creo que sí. ¿No quieres tocar algo que te ayude a sentirte mejor? No, solo me voy a tumbar en la cama un rato. Bueno, ¿te veremos mañana? No estoy seguro. Bueno, tómate todo el tiempo que necesites. Le diré al grupo que te fuiste por un rato. Ok, gracias, Estella. Hablamos luego. Adiós. Adiós, James. Me siento tan mal por James, pero ha sido mi mejor amigo durante tres años. Y nunca he pensado en él como algo más que eso. Simplemente no es el indicado para mí. Me siento tan mal por James. Todo lo que quería era una novia por una vez en su vida y fue rechazado. Eso debe ser duro para él. Pobre James fue rechazado después de que finalmente le dijo lo que sentía. No puedo creer que Lexi me rechazara. Realmente me gustaba. Pero es mi culpa, se lo pedí demasiado pronto. Probablemente se sintió presionada. Tengo que ir a pedirle perdón. Lo sé. Hola, James. Hola, James. Hola, chico. Hola, chicos. Hola, Lexi. Necesito decir que lo siento como es debido esta vez. No, no, James. ¿No es necesario que lo haga y por qué ibas a ser tú quien lo pidiera? Hay necesidad. Es porque, Lexi, sé que probablemente te sentiste presionada ayer por mi culpa. Y ahora sé que pedí fue demasiado pronto y debería haber escuchado a Estella. Lo siento mucho, Lexi. ¿Me perdonas? Sí, claro, pero tengo que ser yo quien lo pida. Fui demasiado dura contigo, lo siento. Está bien. Sí. Vamos a jugar el juego, ¿vale? Sí, muy bien. Ya, estoy de acuerdo. El final. No, 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 no